Un hombre fue asesinado en el municipio de Juateca el pasado fin de semana. Sobre el hecho no se reportan capturas, dijo la Policía Civil de Borazán. En el cacerío El Zapotal del Centro Cantón El Zapotal, jurisdicción de Juateca, este personal de inspecciones oculares practica la inspección ocular policial en el cuerpo sin vida del señor Melquis Isaac Argueta Argueta, de 19 años de edad, quien presentaba lesiones producidas por arma de fuego y arma blanca. El hecho había sucedido como eso de las 7.30 horas de ese día. Se practica la inspección ocular policial, se levantan las evidencias correspondientes que se encuentran en el escenario para determinar y dar con el paradero los responsables de este hecho. La Policía Nacional Civil está trabajando para lograr la captura de los responsables de este hecho como de otros que hemos tenido en otros días. Y no vamos a descansar hasta dar con la captura de los mismos. Y este hombre fue capturado por conducción temeraria. Tenía en su organismo más de 700 miligramos de alcohol y conducía un vehículo en zigzag, aseguró la corporación. El día de ayer, precisamente, como eso de las 19 horas, el momento que la patrulla policial se conducía a la altura del desvío del Pedernal, esto de la jurisdicción de Chilanga, precisamente a la altura de la kilómetro 172 de la ruta de paz, observan un vehículo color rojo, tipo pica, placas particulares 429-982, quien se conducía rumbo a un costado norte, haciendo un zigzag, haciendo zigzag. Por lo tanto, inmediatamente la patrulla procede a intervenirlo, encontrando que conducía el vehículo automotor el señor Dodani Edgardo Escobar, de 54 años de edad, quien presentaba síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes, por lo tanto, se procede a hacerle la respectiva prueba de alcoholemia, dando como resultado positivo 715 miligramos de alcohol en la sangre. Entonces, por lo tanto, se procede a la aprehensión en Flarancia, dicho señor, por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, y es trasladado a esta delegación policial, incautándole el vehículo en el cual se conducía. El conductor es empleado de una alcaldía de Morazán, aseguró el oficial de servicio. Pues, según lo que él lo manifestó, él es empleado de una alcaldía, entonces, es lo que él manifestó en un primer momento. ¿De qué alcaldía, señor? Sí, Langa, me decía él. La policía dice que el vehículo es de placas particulares y no de la institución donde el capturado trabaja. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.